Gracias, Presidenta. Adelante. Efectivamente, no es una cuestión de número de beneficiarios, es una cuestión de justicia o injusticia. ¿Quién puede negarse a hacerle justicia a los pobres y discriminados que están privados de su libertad por infracciones a la ley provocadas por el hambre, la pobreza o por una desventaja cultural, educativa, de edad o de género? ¿Cómo se le dice a un anciano o a una indígena que van a estar en la cárcel cuando para comer se apropiaron de algo que, entre comillas, les dijeron que no era suyo? Pues este país lo hace, y lo hace desde hace 200 años de vida independiente. Y lo hicieron los conquistadores, donde se apropiaron de la tierra y dejaron a los dueños originarios de la misma en condición de esclavos o, en el mejor de los casos, de peones, bajo la perspectiva de que la civilización y luego del crecimiento económico se tenían que hacer esas cosas y hoy los tienen en la pobreza o en la discriminación. Hay miles de personas cuyo delito es ser pobre, mujer o tener una discapacidad y por ello están en la cárcel. No son los peligrosos asesinos o narcotraficantes que se dice, son mujeres o indígenas, son los que no tuvieron para un abogado de renombre, un traductor, una fianza o unos pesos para comer. Hay que dejar claro, esta ley que hoy votamos tiene como objetivo reconciliar al Estado con aquellos que menos tiene. Se trata de restaurar la justicia y corregir miles de errores. Se trata de hacerle justicia a los pobres y a los que han padecido de un sistema económico injusto. Ya no estamos en los tiempos de las frías normas alejadas de la realidad. El paradigma que el seniano quedó atrás, es ahora tiempo de los principios y los derechos humanos. He oído discursos que alarman, que le han dicho falsamente a las mexicanas y a los mexicanos que se van a abrir las puertas de las cárceles para que salgan los grandes delincuentes. Esta ley no dice eso. He oído frases engañosas como ahora, te van a robar y saldrán libres. La ley que votamos no es una manga ancha, tampoco se aplica a delitos futuros y mucho menos está destinada a liberar a los delincuentes peligrosos. Es para mujeres que no pueden viajar al extranjero o venir a la Ciudad de México y ejercer el derecho que sobre su cuerpo tienen. Esta ley reivindica a las mujeres. También he escuchado que es una ley que atenta contra la seguridad pública. Pregunto, ¿cuál seguridad? El país tiene 12 años incendiado. Las cárceles están llenas de gente pobre. Algunas reclusas viven ahí con sus hijos, ahí en las prisiones. Solo en muy pocos lugares del país se ha recobrado la paz. Y si revisamos los casos de éxito, la mejora se ha logrado por factores múltiples, entre ellos la reconciliación social, la mejora del sistema penitenciario y un sistema de penas adecuado. No es la primera vez que hay una amnistía en este país. Varias veces se ha recurrido a la figura. Ahora lo podemos hacer ante la emergencia de la inseguridad y también por la causa superior de reivindicar a los que menos tienen. Esta ley es apenas el primer cimiento de lo que será la amnistía más amplia en la historia del país. Es justa y necesaria. Es el principio porque solo abarca el fuero federal. Pero la ley invita a los estados a que se haga lo mismo, a que podamos reconciliarnos con los que menos tienen. Como lo digo, no es nueva la amnistía en nuestro país. Tenemos ya una trayectoria de trato humanitario en materia de derecho penal. Hubo amnistía con Juárez, con Cárdenas, con Echeverría, con López Portillo y con Salinas de Gortari. Demos un paso a reivindicar a los que menos tienen. Les pido que votemos a favor y terminemos con una larga cadena de injusticias. Los que están en la prisión en un porcentaje casi total son los que menos tienen, no los que tienen abogados de renombre para librarla. Gracias. Gracias, diputado. En el uso de la...